A mí el tema de que ya está guionado, siempre me está haciendo ruido. Es como que no lo puedo terminar de internalizar. ¿Alguna vez lo escuchabas, Jorge, decir algo así? Como que, bueno, puede ser que en algún momento, con un salto de conciencia, viene por acá este programa y capaz de saltar otro programa. No es que necesariamente ya se sabe hoy todo lo que te va a ocurrir. Pero como que, sí, me coloco. Claro, muy simple. Mira, el guión está escrito y gracias a que esté escrito, eso es lo que evita que te quedes corriendo por el resto de la eternidad en el sueño. Vas a regresar a casa, te guste o no, porque ya estás en casa, pero es el lenguaje. Tú vas a dormir ocho horas. Te tienes que levantar a las ocho para ir a la escuela. O sea que tú puedes hacer todo lo que tú crees que quieras hacer, pero a final de cuentas a las ocho de la mañana te vas a levantar porque quien está a cargo es tu mamá que va a decir, tú te levantas porque tienes que ir a la escuela. Dios está a cargo de la verdad, el Espíritu Santo simplemente es su mensajero para, vamos a hacer, vamos, traídmelo para acá, lenguaje dual, pero es la forma que vas a utilizar. ¿Qué ocurre? Todos los caminos te van a llevar a despertar. Si eliges el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, no es que no vas a despertar, es que ahora en vez de despertar a las ocho de la mañana te puedes despertar a las cuatro y te estás ahorrando cuatro horas de sufrimiento, cuatro horas de guiones, cuatro horas de experiencias. Eso es lo que es. Pues, ¿qué ocurre? Vamos a utilizar una experiencia a nivel de la forma, así más o menos. Vas caminando a tu casa. Si te metes por aquí, te van a asaltar, porque hay unos ladrones, hay una ganga que está ahí. Si te vas por acá, no te va a pasar nada. Pero tú siempre vas por aquí porque es costumbre, ¿verdad? Sin embargo, tú estás, tú viste una experiencia, estás enfadada, y sigues encabronada, y esto, que si lo otro, y no has hecho un trabajo de perdón, y posiblemente te vas a meter por el camino que te van a asaltar, y eso sigue, es como si sigues retroalimentando, y el sufrimiento se sigue multiplicando, y todo esto. Pero en ese momento que tuviste una experiencia, respiraste profundamente, Espíritu Santo, ayúdame a ver esto de otra manera. Y haces el trabajo del perdón. Te estás perdonando. Y vas caminando. Y no sabes por qué. No sabes ni siquiera por qué. Te pusiste en el celular o lo que sea, y te fuiste por acá. No sabes por qué. Las dos decisiones están escritas en el millón. Y las dos también son tomadas. Son parte de un programa. La diferencia es que si leyes el ego, te metes por este lado, y tienes más oportunidades para perdonar, y te quedas corriendo aquí un poquitito más. Elige el Espíritu Santo, ya es como un atajo, se te fue por este lado ahora. Entonces, en este lado, te llevo más a la verdad, más rápidamente que esto. Pero en realidad, es como todo. Yo no sé lo que va a ocurrir con mi vida. No tengo ni idea. Salvo que ahora mismo estoy dando una charla aquí en Rosario. Lo único que sé. Aparenta, como que mañana tengo un autobús que sale a la una para Capilla del... ¿Cómo se llama? Eso. Y a mí no saben en dónde va. Aparenta. Un periodista a presentar a las nueve de la noche mañana un programa. Es una opción, es un camino. A ver si tomás el colectivo o te quedás... Es real. Se puede romper los colectivos y estar mañana en el programa de televisión. Sí, ¿verdad? No, lo que pasa es que como un chale el próximo día, y entonces ya este... Estaría esbaratado si te lo tengo un colectivo. Pero no sabemos. Ahora, si yo elijo el perdón ahora, yo no sé qué caminos me puede encontrar ahora, pero inclusive cuando están lidiando con una relación de pareja donde ve el conflicto saliendo. Si elijo el perdón ahora mismo, puedo ahorrar el conflicto en lo que eso terminaría siendo, que ya es parte del guión que está escrito. Pero ahora se reviviría en otra dirección. Si yo voy al autobús y el chofer me dice algo y yo le salgo con una grosería o esto que es y lo otro, y eso está escrito. Pero eso tiene unas consecuencias dentro de ese contexto. Y sin embargo, si yo elijo la paz y en ese momento me dio la oportunidad de un cambio de mentalidad, en el guión que también está escrito, pueda que me encuentre en otra situación donde quizá el chofer o me da un otro sándwich, no sé. Por eso, el guión está escrito porque tú vas a regresar a casa si te guste o no. La pregunta es cuánto más quieres seguir sufriendo. Claro, cuánto más. Entonces, si yo le digo el sistema de pensamientos del Espíritu Santo es un guión que ya está escrito, es posible que me voy a ir por unos caminos que no sean aparentemente dentro del contenido de la forma, aparentemente más dolorosos que este otro. Ese cambio de mentalidad lo puedes tener en todo momento. Con una persona que te está relacionando, tú ves que se te está moviendo algo y ese cambio de mentalidad puede ser la diferencia que esa persona hasta cambie su, 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 no sé lo que sea que esté procesando. Entonces, ahora la vida la estás viendo más como un mundo que es un mundo inocente. Eso es todo lo que estoy haciendo ahora. Yo no estoy interesado en lo que va a pasar con mi vida como personaje, pero sí estoy interesado en lo que está pasando con mi mente ahora. Y si yo me enfoco en lo que está pasando con mi mente ahora, entonces te habrá dirección que te lleva el guión. Y es como todo, o sea, ahí es donde se toma la decisión, la decisión no la tomas tú, pero cuando elijo la mente recta, entonces es la decisión que se va tomando y yo no sé en qué dirección se va a tomar. Y te sorprenderás como de alguna forma se da lo que se tiene que hacer. Hay una historia que contaba Gaby en la desaparición del universo o lo que era. Yo estas historias las uso, pero simplemente porque si ven, yo te puedo contar historias también o las mías también. Pero él cuenta que él tenía una experiencia donde supuestamente él fue al cine y la película que él quería ver no la estaban dando. Y en ese momento él salió enfadado, digo, se quedó, salió en enfado y de buenas primeras utilizó ese proceso para practicar el perdón y dijo, bueno, pues entonces lo que hizo fue que se fue a ver otra película que salía más tarde. Entonces, lo que supuestamente le dijeron, bueno, voy a tener algo bien claro para que lo tengamos claro. El libro de la desaparición del universo que para mí es un libro impecable, muy bueno para una introducción a un curso de milagros las personas, pero no lo tienen que leer. Pero en ese libro obviamente él habla de sus maestros ascendidos, Arter y Persa, me da igual porque no creo ni eso. Yo simplemente enfoqué en el mensaje y después cuando hablé del curso de milagros y el curso de milagros estaba claro en ese sentido. Pero él decía que uno de sus maestros le había dicho, bueno, si tú no hubieses perdonado, lo que estaba en tu guión escrito es que cuando ibas a salir por ahí y hubo un coche que ibas a entrar en un accidente de coche y entonces ibas a tener que ir a un hospital. Esas son las consecuencias de ese espacio. Pero lo haber perdonado, entonces eso fue lo que te llevó a ver esta película, saliste más tarde y te ahorraste esas acciones de perdón. Que si sucedió o no, me da igual. Pero para fines de lo que estamos explicando ahora para mí hace perfecto sentido en ese contexto. Judy Scott que fue la que la fundación para la paz interior que son los que publicaron un libro del curso de milagros. Judy Scott contó una experiencia también cuando ella estaba en un tren en un metro en Nueva York y ella estaba sola en el vagón y había tres chicos y uno de ellos se levanta y va hacia ella. Ella tenía no sé cuál lección en un curso de milagros la abre y simplemente eso fue lo que hizo. Se abrió la lección y de buenas a primeras ella vio como ese chico de alguna forma en la próxima parada ¡pum! cambió y los tres fueron del del sol. Ella dice yo estoy segura que ese cambio de mentalidad en mí de poder reconocer el amor y la inocencia en ese momento seguramente fue lo que llevó a que ese chico en vez de venir hacia mí cambiase de parecer. Si sabemos si eso fuese o no no te podría decir pero si yo he experimentado una y otra vez y otra vez y sigo experimentando que cada vez que yo puedo elegir la paz en cualquier circunstancia de alguna forma se 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 refleja en mi entorno y también me he dado cuenta cada vez que digo el conflicto también se refleja en mi entorno. Por lo tanto a final de cuentas en ese sentido el camino es simple pero yo tengo que ser consciente que deseo la verdad o las ilusiones no estamos negociando aquí. Si es que yo deseo esto no pasa nada sé consciente ¿Quieres el Ferrari? Vete en dirección al Ferrari conscientemente y tú no sabes qué podrá ocurrir de aquí a allá. Y si te disfrutas el Ferrari y te lo roban al otro día no pasa nada porque no hay apego. Entonces yo utilizo cada experiencia en mi vida para mirar eso yo estoy caminando por el mundo y tengo dinero en efectivo y está el miedo de que se lo puedan robar entonces yo digo ok, perfecto vamos a soltar eso vamos a mirar eso y la vida te va a dar oportunidades para perdonar si hay mucho apego ahí te las va a dar entonces cada vez yo veo observo yo estoy mirando los obstáculos como van saliendo y observo uno detrás del otro para ver y el trabajo es el mismo el perdón es el mismo no cambia no importa como el obstáculo luzca para algunos luce de una manera para otros de otra es lo mismo es todo lo mismo y ahí es donde el curso te está llevando para que te des cuenta que todo es lo mismo hay una línea en el curso preciosa que dice para cuando empiezas el próximo año que hacemos nuestras nuestras resoluciones del año señor haz ay como es que dice es muy bonita no sé si usted se acuerda haz ok haz que este año sea diferente al hacer que todo sea lo mismo ¿por qué? porque antes todo era diferente en el sentido del contenido el contexto que le estaba dando ahora quiero que este año sea diferente al hacerme ver que todo es lo mismo que solo el amor es real y más nada en la forma aparenta que el año es diferente tiene diferentes experiencias pero en el contenido es lo mismo solo el amor es real no hay miedo hazme enséñame a ver este año que sea diferente al recordarme al hacerme ver que todo sea lo mismo entonces ahora todo es lo mismo claro porque tampoco no hay nada no hay nada de dificultad en los milagros claro porque todo milagro todo milagro es una expresión de amor y toda expresión de amor es máxima toda expresión de amor es máxima no confundamos la forma de nuevo no hay dificultad en los milagros un milagro significa que algo va a cambiar en la forma no ahí nos tra el milagro es como tú lo estás viendo el milagro no es que si yo hago esto me pego en la lotería no ese no es el milagro ese es el ego que tiró esta galleta para que la mente se distraiga con las ilusiones el milagro es cuando estabas preocupado porque no tenías dinero y de buenas a primeras se te quita el miedo no hay dificultad en los milagros y cuando te dicen no hay jerarquía de ilusiones es que un dolor de pie no es diferente que la catástrofe que más te puedas imaginar dentro del sueño porque sigue siendo un sueño no hay jerarquía de ilusiones no hay orden de dificultad en los milagros porque no importa la ilusión que se te esté presentando tienes acceso inmediato a elegir el sistema de pensamiento del Espíritu Santo ahí es donde ocurre el milagro es tu cambio de percepción no hay jerarquía 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 no hay jerarquía